Nuestra responsabilidad es construir un gobierno de unidad nacional convocando a los mejores, no cayendo en la trampa de las discusiones de acuerdos de cúpula de partidos, sino entendiendo que la responsabilidad a partir del 10 de diciembre es elegir a los mejores de cada una de las fuerzas económicas, sociales, políticas, de la cultura de la Argentina y obviamente nuestra agenda, la de abrazar, la de mejorar ingresos en la Argentina, la de abrazar a las personas con discapacidad facilitándoles la vida, la de trabajar muy fuerte el tema de protección del sistema jubilatorio argentino. La educación es la mejor herramienta contra la pobreza, no puede ser paga porque si no le ponemos un límite a aquel que de alguna manera en el acceso a la educación tiene la oportunidad de partir en la línea de largada con igualdad de oportunidades y pretendemos que la Argentina sea y siga siendo ese país que en algún momento a partir de la decisión de Sarmiento nos llevó a tener a la escuela como un formador de capital humano, como un constructor del valor más importante que puede tener nuestra sociedad. Nuestra responsabilidad mayor es transmitirle primero mi compromiso de trabajo desde el 10 de diciembre a cada argentino y argentina, me voy a romper el alma como lo hago siempre para ser un buen presidente. Segundo, nuestra responsabilidad de construir un país con prosperidad y desarrollo económico pero con inclusión que abrace a todos los sectores y tercero y mucho más importante, nuestra garantía de gobernabilidad porque voy a elegir a los mejores sin dependencia de ninguna condición o cuestionamiento político, porque además el 10 de diciembre el que toma las decisiones soy yo. Yo no hago distinción de fuerzas políticas, todo aquel argentino que se considere un hombre de bien, que tenga ganas de que nuestro país se inserte entre los países de desarrollo del mundo, que crean el federalismo, que crean la soberanía de Malvinas, que crean la educación, el trabajo y nuestras pymes como motor de nuestra movilidad social ascendente, el 10 de diciembre puede ser parte de esa construcción.